RCR Vamos a tomar contacto con el regidor Jorge Vázquez, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Regidor, que gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación. En primer lugar, felices fiestas. ¿Cómo está? Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias. Bueno, lamentar pues esta muerte y no solamente esta última muerte porque venimos nosotros con un índice de delincuencia, de más o menos una muerte dejando un día. O sea, hablamos que en el interdiario hay una muerte por sicariato, ¿no? También ha ocurrido cuatro personas, también las mataron en un parque, en otro parque tres, en Pacas Mayo también que pertenece a la libertad mataron a tres personas en el parque. Entonces, prácticamente para nosotros ha sido un, en Trujillo, sobre todo hablando de Trujillo, nos sentimos abandonados por el Ministerio del Interior, ya que la policía pues no cuenta con toda la logística que debe tener, ¿no? Sobre todo, acá en Trujillo, muchos dicen, ¿no? Que la municipalidad pues no tiene la responsabilidad del tema de seguridad ciudadana. Y lamentablemente nosotros sí tenemos que ver en la la en esta en este tema de inseguridad en Trujillo, ya que tenemos un presupuesto aproximado y no aproximado, lo cual es tal cual la la partida presupuestal, reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en la cual nosotros tenemos cuatro millones cincocientos cuarenta y ocho mil setecientos diecinueve. Y irrisiblemente puedo decir que se ha gastado un millón, lo cual nos hace llegar a un gasto total de a fin de año, prácticamente ya, que falta unos cuantos días, de un promedio de veintiséis punto cinco por ciento. Entonces, nosotros tenemos guardados, guardados, como lo pueden escutar, un promedio de veintisiete patrulleros nuevos, y no lo podemos usar, porque este alcalde provincial, Arturo Fernández, prácticamente no ha podido hasta el momento licitar desde enero un proceso para para poder tener nosotros la gasolina y que estos patrulleros salgan cada uno, cada patrullero, a un territorio vecinal, ¿no? Lamentablemente salen solamente diecisiete patrulleros, no tenemos una una coordinación ni planificación con la policía, ya que este señor, pues, se pelea todo el tiempo con los generales, con la policía, con el gobernador, con las todas las autoridades, con todos los regidores, tanto los de oposición, como sus propios regidores, ¿no? Entonces, la falta de planificación nos ha llevado a este momento, en donde ahora la la muerte y los asesinatos por tema de sicariato, ya no solamente suceden en parques, ni en ni en calles, sino también ahora dentro de un, imagínate, dentro de un patio de comida, de un molde, lamentable para Trujillo, y lamentable que nosotros como municipalidad y como regidores, sobre todo, no podamos tener esa dependencia o esa gobernabilidad dentro de Trujillo, ¿no? Ahora, regidor, el municipio, el alcalde ha dispuesto la clausura por treinta días de este centro comercial en MOL Plaza de Trujillo, tras los hechos ocurridos el veintitrés de diciembre último. La pregunta que nos hacemos, uno, ¿por qué ingresan armas a un centro comercial donde aparentemente cuando uno llega a este centro comercial siempre hay registro de, en los ingresos? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Claro, lamentablemente, por un lado, en este, en este punto sí es importante hacerle llamado a la, a las empresas privadas, ¿no? Porque los MOL son empresas privadas, sin embargo, eh, el alcalde pues toma la decisión, él toma la decisión, ¿no? De vayan, públicamente dice, vayan a cerrar el MOL. O sea, cuando él no sabe siquiera si estamos dentro de, de la, del, digamos, de, de nuestras funciones cerrar, y, y, y básicamente lo han cerrado, porque según lo que he leído en el, en el, en el, en la boleta de, de defensa civil, no tiene una, una ambulancia. O sea, acá no hay el tema de seguridad, no se planifica nada, y el alcalde toma la decisión a modo personal, y el resto lo ejecuta, ¿no? Eh, a estas alturas ya pues cerrar, porque no hay una ambulancia, eh, cuando volvemos a exigir, eh, con una, un decreto de, de, de municipalidad, ¿no? Que ahora todos los, los otros comerciales tengan un, un procedimiento ya estricto de, de la entrada de los, de los clientes, ¿no? Porque inclusive en la parte donde entran con, con carros, eh, solamente nos dan un ticket, no entramos y, eh, dan un ticket y a la salida pagas el ticket y tal, ¿no? Inclusive hasta nos cobran cocheras. Ese es la, 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 el grave problema acá es la no planificación, la ingobernabilidad que estamos sufriendo en Trujillo, y el desastre, eh, como gestión municipal, ¿no? De no implementar ni siquiera el patrullazo integrado con la policía por no tener patrulleros, y teniendo patrulleros nuevos, o sea, no teniendo patrulleros operativos, digo, porque patrulleros que están, eh, veintisiete patrulleros guardados absolutamente nuevos en la municipalidad. Ahora, regidor, estaba leyendo también la decisión de la municipalidad de la clausura de treinta días, pero en ningún momento habla de detectores metálicos, detectores de que siempre se exigen. Entonces, me extraño es esta decisión, ¿no? Se clausura por otras razones, pero el tema central, el tema de seguridad que ha generado toda esta situación el último veintitrés de diciembre, no se, no se anota, no se apunta. No, 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 como le digo, todo eso es solamente acciones que en el momento serán, no hay una planificación, eh, imagínate, nosotros también en el tema de, de esto del fenómeno del Nino, tenemos como nueve millones, de los cuales tres millones se ha gastado en unos plastiquitos que, que creo que el señor no sabe ni qué es un huaico, ¿no? Entonces, lamentable, que no tengamos una planificación sobre todo, la planificación es lo que se hace ahora necesaria en Trujillo, y necesitamos para eso, pues, eh, que el Ministerio del Interior también ayude, ¿no? En el tema de seguridad. Es lamentable, ¿no? Regidor, el otro tema, ustedes señalaban hace unos instantes que no cuentan con el apoyo del Gobierno Central del Ministerio del Interior, pero ustedes han clamado a voces de forma permanente que se declare en el emergencia Trujillo y otros puntos en la libertad. Y el otro aspecto, ¿cuál es la razón por la que en Trujillo, lejos de mitigar, lejos de contener la criminalidad, esta sigue en aumento? ¿Qué razones obedece esto si solamente es por la falta de efectivos policiales, la falta de logística para contrarrestar la delincuencia, o hay otros factores más? Es que lo que pasa es que, eh, nosotros solamente estamos apagando, eh, los incendios en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ¿cuándo se declaró en emergencia? Porque la verdad que la declaración de emergencia solamente es en papel, eh, sin embargo, no, no contamos con más, eh, personal acá, policía, ni nada, ¿no? Eh, cuando se da en emergencia Trujillo por seguridad ciudadana, es cuando comienzan las matanzas en, en la zona minera de la libertad que es patar, y en la que donesolanos, eh, y otros, y otras personas de otros países también se comienzan a, comienzan a matar a, 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 a campesinos que tienen denuncios mineros. Entonces, entre ellos se comienzan a matar y comienzan a aparecer, eh, nueve muertos en un patar por este tema de citariato minero, digamos, y, y es ahí cuando declaran en emergencia, y luego, eh, nos mandan, pues, eh, eh, creo que un propiedad de veinte minoes, los cuales son directamente enviados allá. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún control de armamento, ¿no? Eh, su cambio también hasta, eh, le entrega armas creo que a todo el mundo, eh, solamente pasa con una solicitud, un, un, un examen, eh, de salud mental, si no me equivoco psicológico, y, y ya puedes usar armas. Entonces, eh, no hay un control adecuado, y en este, en este punto, el Ministerio del Interior no no está apoyado, ni con logística para la policía, ni tampoco con personal. A mí me da vergüenza decir, pues, que cuando tú llamas a la policía, eh, para algún, alguna coordinación, eh, te dicen que no tienen gasolina, ¿no? Eh, el municipio, la gestión anterior entregó a la municipalidad, un, una, una camioneta, eh, totalmente nueva junto a la infraestructura, y esa camioneta todavía no sale a patrullar por falta de petróleo, ¿no? Es, esos compromisos que se asumieron en el comienzo del año con este alcalde provincial que tenemos, Arturo Fernández, en Trujillo, asumió la, 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 la situación de brindarles inclusive patrilleros a la policía para que ellos puedan hacer el trabajo, eh, concatenado con, con la municipalidad. Sin embargo, hasta el momento, no hemos podido contratar petróleo ni gasolina, y la logística que tenemos está bien guardada, ¿no? Muy bien, regidor Joel Bajes, eh, tirado regidor de la municipalidad provincial de Trujillo. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación, esta preocupación latente también en los hermanos en Trujillo, por el tema de la inseguridad ciudadana, que también se presenta en otros puntos del país. Le agradezco, como siempre, la amabilidad, bonitas fiestas, regidor. Tenga buen día. Muchas gracias a todos tus oyentes, muchas gracias. Gracias, conversamos con Joel Bajes, el regidor de la municipalidad provincial de Trujillo. RCR RCR.